Los precios de los carburantes también se han visto afectados por los efectos del coronavirus. A raíz de la paralización que está viendo un poco con el tema del coronavirus, se está notando que desde que empezó a salir el tema ha empezado la bajada. Sí, yo creo que sí, que se ha notado bastante a raíz de la bajada del crudo y el petróleo y todo esto. Una bajada que tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los usuarios. Alrededor de 18 o 20 céntimos, pero desde la semana pasada para aquí el bajón ha sido más repentino, ha sido unos 10 céntimos, 8 céntimos, depende de la estación también. Un coche normal de diésel sobre los 60, 50, 60 euros y uno de gasolina sobre los 60, 65 euros. Cuando antes estaba sobre uno de diésel te ibas a los 65, 70 y uno de gasolina había muchos que brincaban los 70 euros. Aunque algunos aseguran no haber notado este ahorro. Pues mira, no lo he notado. No, no he notado nada, ¿no? Los precios caen progresivamente y con ellos también el número de usuarios que paran a repostar. Las ventas se nos han bajado considerablemente. Esto sabe estar a tope, pero ahora ya muy, muy bajo. La sombra del coronavirus y el parón en la economía china ha dejado el precio de los combustibles en mínimos desde 2017.